No, 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 no. Tienen las manos rojas ese Night Stalker. Yo lo vendí ayer. Qué triste. El Body Block, tres cargas del Sticky Napal. La primera sangre para Whisper. Ahí el disco de corte termina por hacer de las suyas en la zona superior. Si eres un futurista, si eres el mismo oráculo, hermano, y logras desesperar dónde sale la runa, pues magnífico. En la parte de abajo es Nova, ni siquiera el Nature's Attendance puede salvarlo. Gizzi reclama la kill. ¿Qué torneo es la Red, amigo mío? La Regional Champions. Arriba Focus también. Whisper puede conseguir la kill. Timber Chain está muerto. Ahora, lo interesante es que Gizzi tiene un problema con el que lidiar, que son habilidades terrenales. Que atraviesan Shadow Realm. No son single target, no son tarjeteables, ¿no? Y es por eso que sufre mucho castigo la Dark Willow. Uno de los counters de Dark Willow es este tipo de habilidades terrenales, ¿no? Habilidades que no son ni siquiera misiles y tampoco que son de right click, básicamente. Trazo en teoría, o hasta una hora, podría decir, Flaming Lazo. Ahorillo Dreamcoyle también cuidado Wither. El Dreamcoyle viene ejecutado, pero no consigue la kill. Se escapa por la parte superior Wither. Cuatro cargas de Sticking Up Balmant. Viene la quinta, ¿por qué no? Viene la baja sobre este Dark Seed, el offlaner del equipo de Level Up. Ahora sí, viene aquí en Night Stoker. Cuidado con esto, el Señor de la Noche. Se presenta en la parte inferior. Tiene tal vez por ahí el silencio, creo que sí. Aparece Ari también. Flame Break lo manda para atrás y está muerto también el hook. Buena rotación de Niner. Waska, ¿a qué hora juega? A este paso, a ver, son casi las ocho, nueve, diez, once. A mediodía jugará. O un poco más tarde. Wither otra vez. Cuidado, el silencio bueno. El Stomp está muerto, parece que sí. Nine activando muy bien el juego de OG. Nine activando muchísimo el juego del conjunto de los Radiant. Shadow Realm. Cuidado con el Centauro. Va a poner un Stunt también. Se quedó a Merced. Otro Void. Va a reclamar. Nine la baja. Cinco cargas de Sticking Up Balmant. Totalmente ralentizado encima. Consigue la kill Dark Willow. Y entre tanto el Lazo también conseguía la baja. Sobre Ari con ese Delinkoil. Wish. Fokus también. Un peligro que está teniendo con Whisper en la zona de arriba. Soy millonario, muchachos. Cuidado, por ahí viene el silencio encima también. Viene el Void. Ojito con las ilusiones. Soy Flaming Lazo. Está todavía con el Coil. Snowball. Compra tiempo. Nine el comprometido. Llegaba Focus. Se recupera también el carry. Desaparece el Chakra. Mega kill para Whisper. Una baja más. Timber Chain. Hay persecución. Shat tiene que retirarse. Reck of Souls. Canaliza, pero no. Eclipse de Luna. Van a ir por el Darksteel. Consigue la kill. Dos bajas. Y también está muerto. Creo que Xnova. Dos por dos. Mabel Maze también. Cuidado con Wish. Whisper en problemas. Tiene racha. Whisper tiene racha. Cuidado si pierde. Puede ser peligroso. Ilusorio. Whisper. Timber Chain encima. El right click logra amortiguarlo. Lanza. Eterrice no impacta. Tiene que escaparse Whisper. Cuidado. Tiene que escaparse Whisper. Tiene racha. Tiene mega kill. Y Wish está intentando reclamar la misma. Tiene balanar. El silencio es bueno. Viene tal vez el Chakra por parte de Whisper. Viene el disco encima. Viene el daño muy bueno. Está muerto. Whisper consigue la kill. Y quiere más Whisper. Quiere más. Va por la Dark Willow. Gise también. Viene Ari. Buena rotación del conjunto de OG. Dos bajas. Cuidado con Whisper. Tiene racha. Y perder esa racha da mucha... Un enganche. Una inyección de oro. Una inyección de experiencia. Al héroe que lo mate. De momento. Yatziel Gutiérrez. Está bien chicos. Muchas gracias por seguir ahí en TikTok. Recuerden al botón rojo de arriba. Píquenle. Píquenle amigos amigos de seguir. Y también toda la gente dándole tap tap a la pantallita. Llegamos. Llegamos amigos de esos 30k de me gustas. Todo el mundo dándole tap tap a la pantalla. Rotación abajo. Cuidado. Va a ser creo que Ari el objetivo. Viene Shadow Realm. Dream Colt también encima. Bramble May está silenciado. También Snowball. Cuidado. Todas las cremas. Está muerto. Ari todas las cremas para el soporte del equipo de OG. Rotación del equipo de Level Up. Se hace sentir en la zona inferior del mapa. Gizzy. Que se lleva la kill de Ari. A mi Luciana. Gracias por seguir el verde. También cuidado. Lanzaban los Shards. Quiere plantar Shards. Snowball compra un poco más de tiempo. Whisper también va a entrar a la batalla. Se prepara. Cuidado con el daño. Dios mío. Se derrite el pobre de Spartan. Glyn Jill. También gracias por ese regalito. Tres, dos, dos rosas. Listo. Cuidado. Flamie Lazo. Otra broma Focus. Y está aquí. La es buenísima. Cuidado con Night. Viene el silencio. También encima Snowball. Compró un poco más de tiempo. No puede salvarlo. Pero se quiere plantar. Cuidado. Cómo se planta Focus. Cómo se planta Focus. Hay que tener cuidado. Ese Shadow Feed empieza a tener bastante consistencia. Y el usuario retrocede la Blink Dagger. Cuidado con eso. También viene la noche. Otra vez. Se empieza a sobrevolar Dark Ascension. Y está muerto. No le da el tiempo. También va por Spartan. Walrus. Puncha arriba abajo. Llega Whisper. Monster Kill. Reclama la kill. Trece. Rosas Blancas. Gracias José. Un fuerte abrazo de Rey. Avanza. Quiere más. Quiere más. Cuidado Night Stalker. Ari ya se encuentra con la Blink Dagger. En esos 18 minutos amigos. Tienes una luna. Lo bueno es que presiona rápido también las estructuras. Cuidado con esto. Flamie Lazo. Viene la combinación. Nine a unes de noche. Y el silencio dura muchísimo. Bonita Force Staff. Llegaba Whisper por la parte superior. Y Luso Rigor. Terrorize para defenderlo. Pero Whisper creo que no se va a salvar. Timber Chain. Bonito Walrus Punch. Consigue Snowball también. Cerca Shab. El Lucent Beam. Chacra encima. Y lo parte a la mitad. Whisper Godlike. Hola Q-Tipo. Un saludo como Toretto P. Anda la Q-Tipo. Papi Q-Tipo no está acá. Mirre. Viene el silencio. Ojito con el Void. El daño. Le tapa el paso. Los High Shards también son buenos. Se prepara Xnova. Logra sacarlo. Force Staff. Drencoel. Atrapando a dos jugadores. Viene con la BKB. Tiene que retirarse. También tiene Cursor Chrome. Tiene que sobrevolar. Muy buena escapada. Pero no. Lo retiene finalmente JZ. Este es mío. Le dice. Lejada de la cola. Night Stalker. Se prepara JZ. ¿Dónde estará el Q-Tipo? ¿Dónde está durmiendo Q-Tipo? Ya se brilla el trabajo. Junto con su jefa. La Keiko Fujimori. Xnova. Timber Chain. Entra Whisper. Tiene ahí. Flaming Lazo. Lo retienen a Spartan. El daño es bueno. Dios santo. El daño es puro. Snowball compra tiempo. Pero parece que me sube a salvar. Spartan es low. El Enchant. El Impetus hace su labor. Walrus Punch está muerto. Era únicamente para este torneo. Carlos. Uy. Flaming Lazo. El silencio. Kyle. Puck. Está muerto. Wish. Lámanos de Ari. Yo no dije nada. Papi. ¿Qué hablan? Están con Smoke. Cuidado no. Lo van a agarrar a Focus. Flaming Lazo. Le agarran el cuello. También Eclipse. Lo de Dios santo. El daño. Pobrecito. Le dieron de todo. Eclipse de Luna. Más vientos de Spartan. También cae ante Whisper. Ya amigos. Parece que esto está. Esto está cantado. Van a ir. La siguiente partida. Alliance contra Infinity. Nada más. Alliance Infinity. La fortificación que llega por parte del equipo de Level Up. Se está cerrando todavía la defensa. Roshan dice Ari. Roshan dice Ari. Las indicaciones del soporte 4 del equipo de OG. Pero ya dice. No. ¿Cómo que Roshan? Vamos a presionar de una vez. A tumbar objetivos. 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 Y todo. Whisper pone ya el Wall of Replica. Bonita combinación también. Logran alejarlo. Lanzaba el stun encima. Doe el de Lazo. Van a ir por Whisper. Aguanta muchísimo. Tiene también la pipa encima. Evo inside. En IABKB por si acaso. Entra el pie de Roshan directamente. El equipo de OG. Con esto. A ponerle esto cada final. Amigos míos. La estaca. Al Vampiro. En el pecho. Oye. Alguien sabe por qué. Bueno. Debe tener una historia. ¿No? ¿Por qué al Vampiro. Se le mata con una estaca. Yo solo recuerdo haber jugado Vampire Slayer. Que era un modo. Algo así. Un juego secundario. Del Half Life. Uy. Viene el Balanar. El Señor de la Noche. Viene el Silencio. También está muerto. Le metí 500 al bus de OG. Dice. Cobra. Cobra. Cobra papi. Roshan. Para Shad. La presión de la torre. También cuidado. Flame y Lazo. La atraparon a la Dark Willow. Está con Shadow Rian. También cuidado con Spartan. Responde directamente Wither. Con el Wall of Red. Que también junto con el Vacuum Whisper. No. Recibe tanto castigo. Dos bajas. Eso es el equipo de OG. Ahí la presión también de Luna. C de barragas en la parte inferior. Son casi dos líneas. No. La primera. Van a la parte central. Anticipa otra vez. Van a ir por Focus. Cuidado. Que pega durísimo. Tiene buena reducción de armadura. También lanzaba Lucent Beam. Encima. Tiene ya la canda. El Señor Shad. Mante Style. Cuidado con esto. Walrus Punch. Arriba abajo. También se quiere plantar. Bone del Dream Coil. Aún tiene la inmortalidad. Las copias golpean muchísimo. Otra vez Lucent Beam. Sobre Wish. Hay visión. Spartan. Cuidado. Con el Sender. Se da cuenta que también hay visión dentro del mismo. Logra de guardiar. Cuidado con Shad Force. Oh. Se logró enramar amigos. Hay segunda vida. Hay segundo round hermano. Dímelo que un tipo. Porque. Hicieron un comunicado antes de eso. De que estaban preparándose para la PGL Wallachia. Y para el equipo. Para la. Dream League. Y bueno. Pues los resultados ya los han visto. Sale campeón. Cuidado con esto. Desaparece Focus. No se puede comprar amigos. Y acá lo van a cantar. Acá se va a terminar parece. Sede Barracas. Golpea Shad. Empieza el rebote de las Moon Glips. Bonito el rebote. Fue con Yeezy molestando el Puck. Entrar Whisper. Y un Scepter. El Chakramen va a empezar a calar en el HP. Ojo. Consigue la Kill Whisper también. Va a entrar quien. Va a ser Wither. Pide la combinación. Wall of Replicate Vacuum. Lo manda para atrás. No importa mucho. Ahora sí. El Señor de la Noche empieza a sobrevolar. Tiene Dark Ascension. Miren el silencio. Va a ir por el Puck. También tiene Blink Dagger. Encima está muerto el Puck. Gigi. OG se lleva la victoria. Ahí está el equipo de OG. Ahí está Shadda. Ahí está Xnova. Jugador chino que está haciendo ahora mismo relevo. Está haciendo relevo del conjunto Whisper en la esquina. También Ari. De la mano. Whisper junto con Ari en la parte de la esquina. Imagino para comunicarse en la parte de la offlane. No sé qué sé yo. Nine está en una esquina. Al otro lado también Nine.